Saludos todo el mundo, estamos aquí en XCOM 2 War of the Chosen he tenido un pequeño problema, he grabado 4 vídeos y de los 4 vídeos solamente en la última mitad me he dado cuenta de que mi micrófono tenía un pequeño problema yo los cascos que tengo con micrófono, al subir y bajar el micrófono el mute se pone y se quita, pero muchas veces utilizo eso para no tener que darle al botoncito que hay detrás y demás para las cinematicas, lo que está pasando es que se ha quedado pillado no sé, cada vez que lo subo y luego al bajarlo, se queda muy bien, le tengo que darle al botón que tengo detrás, en las teclas detrás de los cascos, entonces he grabado sin audio hasta la mitad del último vídeo que diga, no habéis perdido gran cosa, lo más importante que habéis perdido es que ha aparecido un nuevo elegido que es el brujo, que volverá a aparecer, no os preocupéis, he hecho una misión de represalia he hecho también además, una misión de recuperar suministros como la que hicimos ya que nos enfrentamos a perdidos Adven y a la asesina y otra misión de recuperar uno, donde apareció el brujo que era una misión de matar a los Adven en una zona para quedarnos con los suministros de esa zona o sea que no ha sido nada importante si comentaros como siempre, si queréis aparecer en el grupo de en mi serie en los vídeos comentáis o me mandáis un mensaje con una plantilla que pongo en la descripción de los vídeos diciendo como queréis que os llame descripción física de como son una biografía si queréis y yo os pongo aquí y eventualmente saldréis en la partida y nada, vamos a darle cañita también en cuanto al Advenger lo que hemos hecho ha sido nada, el taller se ha terminado lo hemos mejorado, ahora tenemos gremlins por todos lados adyacentes, para poder seguir construyendo como si tuviéramos ingenieros estamos investigando la armadura de placas y lo que hemos ido viviendo actualmente han sido algunos análisis armas experimentales, magnéticas no se hasta cuando lo habéis visto en el último vídeo yo creo que ha sido todo esto no, no es que no es está de orden está, lo diré por orden alfabético, vamos ya deberíamos empezar a entrenar a alguien más para pilotar el Avenger no ha sido nada demasiado importante si estamos en busca de esta, de la asesina los habitantes de este mundo conocen bien tus desvelos pero me tengo para ellos no supones más que una falsa lo cual es un pequeño problema esto, sigo sin tener datos aún así que vamos a investigar esto espero que después de esta operación encubierta ya podamos hacer operaciones encubiertas que puedan bajar el proyecto avatar que sé que las hay el campo de pruebas está listo comandante podemos construir un conector craneal en cuanto lo ordene esta es una instalación que hacía falta para crear ciertos equipos entre ellos un un no sé qué craneal han dicho para poder pillar información de los pensamos que sería buena idea aislar nuestros conceptos más experimentales sobre todo los referidos al desarrollo de armamento del tema de del implante que tienen los oficiales de Advet también tenemos aquí del DLC algunas armas especiales son del DLC de de cazar advent estas armas solamente se pueden crear una vez no se pueden crear más veces solamente la puede equipar un soldado y son la hostia pero vamos a ir primero a por esto el conector craneal porque hacer esto va a hacer que va a creer un poquito el proyecto avatar y esto ya lo tenemos también localizar la fortaleza de de nuestra amiga el comandante le gustaría saber que nuestra última operación en cubierta ha arrojado nuevos datos sobre los elegidos vale ya la siguiente sería encontrar la la fortaleza y puede que le nombremos segador honorario vale ahora podemos reducir el proyecto avatar perfecto podemos hacer la tercera parte que es para localizar la fortaleza pero nos va a pedir un comandante si tiene un nuevo para vosotros comandante mis segadores están listos para cumplir más ordenes nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos la reducir es súper importante ahora mismo vamos a mandar a a Julio tenemos que mejorar shut up la verdad es que si el progreso de avatar ha subido demasiado aunque no habría anticipado estos resultados pero son fascinantes vale esto es bueno ya tenemos la armadura de placas la de desplegador luego el traje de araña y tal que hay que hacerlo en bueno este es uno de daño vamos a ponerlo hay algo que hay que comprar aquí eh con sus artículos armaduras es una mejora de pelotón la armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla es una mejora considerable bueno vamos a hacer esta porque creo que va a ser lo que más influencia nos va a dar con ellos a ver si debloqueamos otra que podamos bajar un poquito también el el proyecto avatar pero vamos a hacer esto para reducir el contado de las instalaciones líneas no tenemos mucho tiempo debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa ok bro uff 5 daño eso no me gusta puedes hacer 3 2 bueno 2 no va a hacer ni de coño en principio no van a verlo me confío en usted el blanco está marcado vale mi vida está en sus manos objetivo al alcance menas 1-5 tenemos el objetivo a la vista proteja a ese equipo a toda costa todo cubierto sé dónde estás me han visto hijos de puto me han visto hijos de puto bueno 5 daño no está mal vale el notas ese fuera apenas me ha dado el que más me va a putear ahora mismo es el espectro este va a caer de una hostia realmente y nos queremos asegurar el daño sería con este ponerle aquí y asegurarnos de eso de que vamos a matarle porque esto no falla básicamente me puedo poner aquí y flanquearle y con el crítico no no ha sido crítico a ver si con suerte hago que explote no el puto blindaje la ha salvado osea quería meterme en sigilo con esta pero voy a tener que disparar y sigue vivo serio vale vale voy compruébalo antes de acercarte vigilar los flancos apagadlo apagadlo vale vale lo falla nice veneno no pasa nada o demasiado cerca del fuego vale esto va mal como os quejais eh quejais por vicio y lo falla vale no da si lo falla y lo esquiva Oh, que coraje me esta dando esta mierda, eh Lo digo en serio Vuelve con tus dioses Casi no tengo munición A ese le he dado fijo Supongo que esta bien Matarle un critico o algo Nah, bueno, era mucho pedir Vale, ahora la cosa es Lo primero Salir del veneno Lo segundo Curarla para quitarle el veneno ¿Cómo va de vida esto? Me imagino que todavía aguantará Entramos en sombra Eso es, tú acércate a ellos Vale, todavía le queda vida No es algo de lo que tengamos que preocuparnos entonces de momento Estoy en marcha Su patrulla está avanzando Jamás te esconderás de mí Damos la Claymore Ahí Coloco un explosivo Lo ideal es que alguien pudiera disparar ahora Pero no vamos a poder Quizás pueda esta Pero se tiene que acercar demasiado ¿No le ha hecho daño a este? ¿Estaba fuera de rango? ¿O qué había pasado? Tengo que intentar cargarme a ese Antes de que ponga escudo No Ya, no le he dado Ya me queda poca munición ¿Sef? Vamos a semanar un 5 de daño por lo menos Veo más allá de la visión Aquí hay un objeto ¡Uno de tantos! Menas 1-5 Estado confirmado Todos los enemigos han caído y la zona es segura Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Mientras quede un segador en pie Puede apostar a que seguirá luchando Con el dedo en el gatillo Y nada gente Hemos dejado aquí La verdad es que el proyecto de batalla Está un poco complicadete La cosa La anisola está bastante bien Esa sí que la voy a subir Y nada En el siguiente vídeo Ya tenemos más comunicación En el campo de pruebas Espero que ya Podré empezar a bajar el proyecto de batalla De forma seria Porque si no vamos a estar Muy jodidos Pero que muy muy jodidos Básicamente porque prácticamente ganan el El juego Creo que hacían No me acuerdo del todo Exactamente Sé que me pasó una vez Creo que Tenías una opción de De contrarrestarlo En plan te salta como una misión especial Una misión jodida Bueno no lo encuentro la mismo Pero lo dicho Creo que Si el proyecto de batalla se llenaba del todo Había una especie de misión Que tenías que hacer Si la conseguías sobrepasar Creo Que podías ir jugando O a lo mejor se acaba el juego Es que no me acuerdo exactamente Es que eso me pasó Pues en Mi Primera partida A mitad de mi primera partida Hace ya más de un año y medio ¿Sabes? Entonces Pues no me acuerdo Pero no espero que os haya gustado Gracias por el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Y nos vemos en el próximo